¡Muy buenas! Como sabéis, el mundo youtuberil está revolucionado. Los defensores de los flores están que arden. Ya, cuando Marta Riesco entró en la ecuación, la cosa se puso tensa y complicada. Pero, de alguna forma, muchos acabaron aceptándola. Pero tras su segunda ruptura, todos volvieron a descolocarse y el ataque de esta a la hija de su ex ya fue el acabose. Y Javi, que no es listo ni nada, entrevistó a Marta y en ciertas cosas empatizó con ella. Eso creó mucha tensión entre los fans de los flores. Y ya, el evento de las uñas, eso ya fue la revolución. Marina Snal, que siempre tuvo duras palabras para con Marta y fue muy criticada por ello, parece que en el evento de las uñas no estuvo bien mirada. A pesar de aparentemente tener buena relación con Rofló, las nuevas defensoras de los flores, las titulares, digamos, que cuentan con la aprobación del silicapo, estuvieron, según ellas, cuidando a la estrella de la noche de la mala malísima de Marina. Parece que no tuvieron un buen comportamiento con ella y la acusaron de pisarles la exclusividad. Lo más gracioso es que esas protectoras incondicionales accedieron al evento gratis gracias a Javi Oliveira. Pero hay más. El de las tristes noticias está de capa caída. Ya no le dedica bailes triunfales a quien todos sabemos. Ahora, invadido por la tristeza, se tiene que comer en la canción. Pobrecillo, al final, tanta tristeza, tanta tristeza, ha acabado por llamar a su puerta. Es curioso, ahora el director de orquesta no tiene el apoyo de un conjunto de personas, tiene el apoyo de unos fans, que evidentemente tienen la objetividad de una morsa. Serían capaces de defender a Satán si les dicen que se apellida Flores. Y eso, eso no es apoyo, es fanatismo. Y para los que tienen capacidad de plantearse cosas y se salen del camino marcado, a estos inmediatamente les hacen la cruz. ¿De qué me sonará todo esto?